Hola mi gente, en este video les voy a enseñar a cómo hacer sus propios sprinkles y es sumamente fácil. Yo lo que estoy usando es el glaseado real y la idea es hacer algo como esta, como lo que ustedes compran en la tienda, hacer sprinkles así como se ven aquí. Pero durante la navidad yo estuve haciendo muchas galletas y me sobraron muchísimo glaseado real y no voy a hacer galleta por un tiempito, voy a practicar otras cosas que quiero mejorar, así que ese glaseado real lo quiero usar para que no se me dañe. Me ven aquí, estoy usando un papel pergamino, el mismo que yo uso para hornear mis galletas, pero si no tienen este y tienen papel de cera, pueden usar ese papel sin ningún problema. Ok, so, estoy usando la manga nada más, definitivamente ustedes pueden usar boquillas, yo simplemente era porque como ya lo tenía en las mangas, porque así que yo decoro las galletas sin boquillas, pues entonces yo voy a coger y voy a arrancar con lo que ya tengo preparado, ¿verdad? Pero definitivamente como dije anteriormente pueden hacerlo, pueden poner una manga con boquillas y el tamaño que ustedes quieran hacer sus sprinkles. Aquí me van a ver que lo estoy haciendo un poquito más fino, más adelante me van a ver que lo voy a hacer un poquito más grueso para que tengan dos ideas de cómo se ven de las dos maneras. Ok, so, una de las cosas buenas de hacer este tipo de trabajito es que te sirve como ejercicio para hacer líneas rectas, es muy importante principalmente si están decorando galletas o si están, por ejemplo, decorando un bizcocho que necesiten ustedes hacer líneas, no sé. Esto se sirve bastante de ejercicio, simplemente comenzar en un punto y tratar de mantener la línea lo más recto posible. Verán aquí se me rompieron varias veces, pero no importa, yo continúe practicando y continúe haciendo líneas a todas y en el papel. Y también lo hice de diferentes colores, la corte lo van a ver más adelante. Así que lo dejo un ratito con una musiquita puesta para que vean el resto, simplemente es líneas, líneas, líneas lo que estoy haciendo aquí, nada interesante, ¿verdad? La idea es lo que vamos a terminar haciendo con él más adelante. ¡Gracias! 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 Ok, como pueden ver ya yo lo hice grueso, hice puntos y seguí haciéndolo todos los colores hasta que lo terminé completo, completo y lo puse en una bandeja a secar. Esto yo lo hice de noche, eso al otro día fue que yo vine y lo saqué, pero esto no dura más de 20 minutos, maybe 30 minutos en secarse. Ok, so, ya después al otro día cogí y comencé a, estos son los que yo hice más fino, fueron mucho más fácil de yo envolverlo, apretarlo en el mismo papel. Y el otro, el más grueso fue que me dio un poquito de lucha, como no pude hacer lo mismo, eh, usted va a ver más adelante, tuve que hacerlo como por partes. Anyway, le aconsejo que mejor haga este tipo de cosas en una bandeja de esas de hornear galletas porque había un reguero en esa mesa mía increíble. Ok, so, ahí queda, para que usted tenga una idea, los puntos fueron los preferidos míos. Ahora, déjame decirle, yo, ah, aquí están los gruesos, lo que yo hice más gruesos. Como ustedes van a ver, el papel quedó muy, estaba muy firme, muy duro y no podía doblarlo, así que tuve que hacerlo por partecita. Ah, otra cosa que antes que se me olvide es que también cogí y lo pasé en un colador porque a veces, tú sabes, como que se forman polvo del mismo, del mismo glaseado porque cuando uno lo estaba apretando, hubieron partes que se formaron polvo. Entonces, para quitarle todo eso y para que nada más me queden los palititos de los sprinkles en sí, pues lo pasé en un colador. Tengo a Justin al lado de mí. Ok, como estaba diciendo, lo preferido mío fueron los puntos. Ustedes van a ver más adelante y pueden ver lo fácil que es. Yo se lo pongo a los niños en los helados, se lo pongo cuando le hago batidas, para cupcakes obviamente y para bizcocho también. Mira qué chulo. Así que espero que le haya servido esta idea. Yo sé que es muy sencilla, pero es algo muy divertido en hacer. Por ejemplo, esto de los puntos yo me puse a ver una película. Entonces yo lo estaba quitando. Me imagino que debe haber forma de quitarlo más rápido, pero yo lo disfruté tanto. Fue bien relajante para mí coger y comienzo a quitarlo mientras estaba viendo mi película. Eso es todo, mi gente. Nos vemos la semana que viene con otro video. Ah, antes que se me olvide, tengo un concurso. Ok, y seis personas pueden ganarse un curso online de galletas que se va a comenzar el día 5 de febrero. Así que para más detalles acerca del concurso y para que puedan participar, les dejo los enlazos debajo del video. Ok, so hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.